Música Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará al Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Estamos en el jueves 8 de octubre de la 27ª semana del tiempo ordinario En el Evangelio, Lucas nos relata por boca de Jesús la parábola del amigo inoportuno. Esta refleja plásticamente la vida de los palestinenses en tiempos de Jesús y es que la ley de la hospitalidad debía ser observada cueste lo que cueste. Por lo menos, así pensaban los judíos. A pesar de que un amigo al que se le pide el favor sea de escasos recursos, el oriental no estaba de más le pedía, pues era común que aunque sea le ayudaba con tres panes a su inoportuno amigo, es decir, con lo suficiente para atender un comensal. Cabe destacar que en general la casa de la familia de bajos recursos económicos solo contaba con una pieza, con una cama amplia donde se acostaba toda la familia. Dada la hospitalidad oriental, nadie, así fuera a medianoche, se atrevía a negar el servicio solicitado por un amigo que se ve en un aprieto, pues ha recibido un huésped en su casa y debe agasajarlo. Por lo tanto, si un hombre se sacrifica cuanto puede por hacer un servicio a un amigo que se encuentra en necesidad, ¿cómo no lo hará Dios? Él, en su bondad infinita y en su amor de padre, escucha la petición del que implora una ayuda y también su gracia. Ahora bien, está claro que en la parábola el personaje principal era el amigo que no se podía negar a la petición, pero Lucas también hace hincapié en que el amigo que pide el favor goza de protagonismo y también de centralidad. Él representa a cada uno de nosotros cuando imploramos alguna necesidad a Dios. Lo importante es que tengamos la convicción de que recibiremos lo que pedimos. Si llamamos a la puerta, se nos abrirá. Ahora, pues aunque Jesús no nos dice cuánto tiempo va a tardar el pedido, la búsqueda o el llamado, lo que sí es cierto es que vamos a obtener resultado. Desde el principio de la oración hay que pedir con la seguridad de que la recibiremos. Si por alguna razón no está en la voluntad de Dios, Él desde la misma oración nos dará a entender de antemano por qué no se nos ha dado el favor que pedimos. Por otro lado, el texto nos deja claro que lo mejor que podemos pedir es el don del Espíritu Santo. El gran don que Dios tiene para con nosotros es su Espíritu. Cuando fuimos creados, Él sopló su Espíritu en nuestras narices y nos volvimos seres vivos. En la segunda creación, a través de la fe en Jesús, Él nos da el nuevo Espíritu, el Espíritu Santo, con el que se encarna la palabra de Dios en María. Y ese Espíritu también acompaña a Jesús hasta la cruz y luego en la resurrección. Con el Espíritu Santo en nuestras vidas, no habrá de qué preocuparnos. Él nos dará las luces para discernir los signos de los tiempos, ser padres y madres asertivos, sacerotes santos, consagrados e entregados, misioneros de su reino. Que caminamos en la verdad y en la fe y comprendemos qué significa navegar mar adentro con el Señor. Que Dios te bendiga.